Muy bien, ahora los dejamos con la más completa agenda cultural de la ciudad, porque en Cali sí hay para hacer. La Compañía Colombiana de Danza Contemporánea de Incol Ballet presenta este 27 y 28 de julio su montaje Mentiras que son verdades. Les invito al próximo estreno de la Compañía Colombiana de Danza Contemporánea, con mi pieza Mentiras que son verdades, los días 27 y 28 en el Teatro Jorge Isaacs, en Cali. Los esperamos. ¡Gracias por ver el video!